Usufructo, uso, habitación y servidumbre. Ya agotamos el tema de los usufructos para el día de hoy, pues, estos tres temas para culminar nuestros derechos reales de mero goce. Para así la próxima semana... Para así la próxima semana, dar por terminado nuestra clasificación de derechos reales como son los derechos reales de garantía. Usumimos derechos reales de disposición, la propiedad, derechos reales de mero goce, Usufructo, uso, habitación y servidumbre, y derecho real de garantía, la hipoteca y lo que va a ser la prenda para la próxima semana. El día de hoy, pues, vamos a agotar estos temas que nos quedan todavía los derechos reales de mero goce. Para esto, pues, se nos va a hacer bastante fácil el derivado de que ya pudimos explicar lo que fue el usufructo y que, pues, no tuvimos gran problema para poder comprender ese tema. Entonces, ya lo que es hoy, pues, únicamente es para... Bueno, no complementar, ¿verdad?, porque no podría ser, sino que... Vamos a ver lo que son nuestros temas. Bueno, en lo que refiere a estos derechos reales de mero goce. Gracias, Alexander. Buen día. Vamos a empezar entonces con este tema. Como les había platicado desde hace, pues, un par de semanas cuando empezamos a tocar ciertos temas como lo era la... Como lo fue en su momento lo que era la servidumbre. Yo les había platicado, ¿verdad?, que habían ciertas circunstancias que, pues, son temas bastante importantes. El tema de lo que es la servidumbre. Hemos escuchado ese tema. Hemos escuchado esas circunstancias. Hemos escuchado estas ideas por varios lugares. Y, pues, como siempre les mencioné, tal vez en su familia se ha platicado el tema y uno todavía no tenía noción, tal vez, de lo que se refería a ese tema de la servidumbre. Muy importante, muy usado, muy practicado en lo que es nuestra carrera profesional. Ustedes, como futuros abogados y abogadas, se dan cuenta que son temas que tenemos que manejar, son temas que tenemos que tener muy en claro. Son situaciones que, pues, que nosotros tenemos que ya tener en claro. Nuestro derecho civil debe quedar bastante claro ese tema de lo que es la servidumbre. La servidumbre. Hoy, pues, vamos a enfocarnos en una, ¿verdad? La más conocida, la legal de paso. Pero en lo que es nuestro código civil, pues, vamos a tener a bien poder mencionar las otras. Porque media vez podemos comprender lo que es una servidumbre. Con los ejemplos que yo les voy a dar el día de hoy, con las gráficas que vamos a platicar, las definiciones y las explicaciones que vayamos a dar, pues, ustedes se van a percatar que, pues, teniendo la idea completamente de lo que es la servidumbre de paso, pues, vamos a poder identificar claramente lo que es una... Buenos días, Rubí, Roberto. Espero que estemos listos. Ya, entonces, vamos a poder comprender la clasificación de esas servidumbre. Vamos a dar una clasificación doctrinal el día de hoy para que nosotros, pues, podamos identificar, como les digo, que este referido. Muy bien. Para que nosotros... Muy buenos días. Gracias, Eva. Buenos días, Eva Fuentes. Y gracias por los saludos. También, Auri, gracias... Desde la isla de Flores. Oscribe, claro que sí. Saludos por allá. Entonces, como les menciono, van a ser temas bastante... Vamos a definir, vamos a explicar, vamos a ejemplificar y vamos también a poner unas imágenes. El día de hoy, pues, me di a la tarea de ponerles, bueno, una imagen que yo realicé. Buenos días, Vilma, Dina y Darly. Dina Alonso. Bueno, pues, hice una mi figura ahí, bueno, hice una imagen, ¿verdad? Bueno, hice una imagen para poder explicarles bien este tema de lo que es... Buenos días, Gaby, también. El tema de la servidumbre. Espero de antemano que sea una... Bueno, que la imagen nos ayude, pues, que nos ira bastante y podamos comprender el tema. Y ustedes me van a decir si la hice bien o no la hice bien, porque también, bueno, diseñador gráfico tampoco. Pocos hoy, ¿verdad? Pero hice el esfuerzo hoy para que pudiéramos comprender bien este aspecto de la servidumbre. Y buenos días, Fernando Arriaza, también. Gracias por el buen mensaje también, Fernando, ¿verdad? Muy buen punto de vista y de eso se trata, ¿verdad? Que siempre, más que todo, con la bendición y la sabiduría que nos provee el Supremo, ¿verdad? Que nos provee Dios para poder, pues, nosotros que comprender nuestro... nuestro tema del día de hoy. Y, como se llama, podamos nosotros, pues, muy bien, tener el conocimiento del día de hoy de la clase tan importante como les digo, buenos días también, Alejandra Felipe. Muy bien. Vamos a empezar con lo que es el uso y la habitación. Temas bastante fáciles que nos van a ayudar a terminar de comprender la... Ahí sí que es la clasificación y la definición de lo que son estos telechoreles de Mero 12 para entrar a lo que es la servidumbre, que es el tema más, por así decirlo, más amplio el día de hoy. Muy bien. Y estábamos esperando que ya la mayoría, pues, se conectó, ¿verdad? Porque para lo que no empezamos a hacer como que lo que estaba diciendo de qué se trata, de dónde viene eso, por qué esto acá, sino que directamente nos vamos a compenetrar. Ahí vamos. Ya alguien, ya el compañero que siempre que nos está cooperando nos está diciendo ahí. Servidumbre de paz es un derecho real mediante el cual se limita la propiedad de una finca predio sirviente para que a partir de ella se pueda salir o entrar a otra predio dominante. Perfecto. La legal de paz, ¿verdad? Vamos a ver ahorita las demás. Muy bien, compañero. Barrera, creo que si no me recuerdo su nombre, su apellido, perdón, no sé, pero creo que adquiera. Muy bien. Derecho de uso, habitación y servidumbre. Un momento. Buen día, licenciada. En medio de mi clase, licenciada, disculpe la molestia que ahorita estoy en mi clase. Pero, ¿está con los alumnos? Me estoy comunicando re bien con ellos y todos. Perdonen la interrupción a todos, por favor, pero fíjense que me estoy comunicando con ellos y está todo perfecto. Aquí los tengo en mi grupo de Telegram y me estoy comunicando perfecto con ellos y dice que tienen imagen, todo está bien. Pero si el APC es de las 11. No les decía, fíjate que sí tengo mi clase ahorita. Estoy ahorita con ellos ahorita platicando y sí me están diciendo que no hay ningún problema. Estoy comunicando con ellos en Telegram. Sí, sí. Muy bien. Perdonen a todos la interrupción que tuve, pero me llamó mi coordinadora de la carrera, entonces solo quiero que me hagan favor como nos estamos comunicando, asumo que todo está bien. Ahí estamos, sí. Gracias, gracias a todos, gracias a Andrés Toribio, gracias por, porque bueno, me tenía preocupado, se los juro que ahorita me preocupé bastante porque dije, bueno, si me estoy comunicando con ustedes, es que todo está bien, audio, señal, todo está perfecto. Muy bien, alguien nos puso ahí la clasificación, gracias Marlen, Alexander, gracias a todos, realmente les agradezco su comunicación porque en un momento sí me llegué a preocupar un poquito en relación a lo que es este, muy bien, sí, estamos bien, muy bien, gracias a todos, en serio, como les digo, me recibí una llamada ahorita de mi coordinadora, muy bien, muy bien, estamos bien, gracias, gracias a todos, pues sí, ahí estamos bien, gracias, muy bien, perfecto, ahí estamos, gracias, bueno, gracias a todos los que están escribiendo, como pasa tan rápido, pero les agradezco a todos, esa es su comunicación, también en WhatsApp me están diciendo que no tenemos ningún problema, muy bien, les agradezco, cualquier situación me hace favor de decirme, pero estamos al 100, gracias al compañero hoy por los saludos para todos, bendiciones para todos, también, muy bien, perdonen la interrupción porque también saben que nunca hablo por teléfono, pero en este caso era sumamente importante para mí, desde Petren nos saluda Efraín, y un marco de león como siempre al 100, perfecto, necesitamos con la atención, muy bien, muy bien, gracias a todos, aquí estamos, ahí estamos, perfecto, muy bien, como saben siempre tengo aquí mi, mi, como se llama mi, mi, bueno mi teléfono para lo que es el grupo de Telegram para cualquier situación, muy bien, vamos a empezar entonces, el derecho de uso perfecto, ahí estamos también con la computadora del compañero, si me veo bien, será que me miro bien y ahí bueno, hay una foto ahí cuando ponen ahí mis fotos ahí como que estoy alegando, yo como que no sé qué estudiar, es de Impalma, bendiciones listos, bien desde San Benito, Petén, es de Impalma, muchas gracias, miren hasta dónde llegamos, ahí estamos, bueno, también aquí la señorita, también, creo que aquí algunos, como que cierto, ahorita les permitió entrar, pero sí, estamos desde las 11 y cuarto de nuestra clase, no, no, pues, muy bien, ahora sí, ya que, ya me corroboró ahorita mi coordinadora que está todo bien, pues, esa era la duda que tenía, la pena que tenía yo con mi clase, pero sí estamos aquí, muy bien, les agradecemos a todos, entonces, de lleno nos metemos a nuestro curso, nuestro tema, el día de hoy, ese derecho de uso, habitación y servidumbre, como les mencionaba, viene de los derechos reales de mero goce, vimos el usufruto, donde se podía hacer uso de los frutos, ¿verdad?, tanto naturales como civiles, pero no podíamos disponer de ellos, ¿verdad?, porque en este caso, pues, no, no se nos permitía por no ser propietarios, sino que únicamente tener el derecho real de goce, de ese bien. En el caso, bueno, como la clasificación nos mencionaba, decíamos derechos de uso, habitación y servidumbre, aquí les quise poner una imagen bastante adaptada a lo que es nuestro, nuestro tema, las personas que me escriben también en WhatsApp, les agradezco bastante, que había mala señal, parece que una señorita por acá nos, nos menciona, ¿verdad?, pero creo que ya está, ya está todo bien y en buena hora. Muy bien, entonces, vamos a definir nuestro, las generalidades de este uso de habitación, previamente entrar a la servidumbre, que es donde creo, creo, pues, estoy seguro de que todos tenemos la inquietud de entrar a lo que es la servidumbre, ¿verdad?, porque, como les digo, es un término que muchos hemos conocido, muchos hemos escuchado, mejor dicho, y pues el día de hoy les aseguro que así con la participación, con el compromiso, con el sacrificio que ustedes tienen, estoy seguro que se les va a quedar re bien ese tema, estoy seguro de eso. Entonces, agotemos lo que es el uso y la habitación y nos dicen generalidades. el uso y habitación, o sea, el derecho de uso y el derecho de habitación, los dos, como el usufructo, son derechos reales de goce, que era el derecho real, el poder que una persona tiene sobre un bien, pero en este caso, únicamente de gozar de él. Muy bien, entonces, el uso y habitación son derechos reales de goce, eso ya está clarísimo. Por lo que se concede, dice, a una persona la facultad, el derecho de utilizar una cosa ajena en sus productos o de usar una habitación, pero en ambos casos en donde el uso y la habitación solo en la medida reclamada por las necesidades del beneficiario y de su familia. Ya con este concepto, esta generalidad, mejor dicho, que nos dice de uso de habitación, ya nos dice mucho, ya podemos abarcar y comprender bastante el tema. Repitamos, uso y habitación son derechos reales de goce, derechos que una persona tiene sobre una cosa únicamente de gozar de él. Ahí está todo claro. Y es aquel por lo que se le concede a una persona el derecho o la facultad de que utilice una cosa ajena y sus productos. Recordemos que estos derechos reales pues de goce son distintos los propietarios, el propietario es otra persona y el que va a hacer uso tanto del usufructo, del uso de habitación y servicio, es otra persona completamente diferente al propietario. Obviamente sabemos que el propietario, yo como propietario de mi computadora, de mi carro y de mi casa, yo no puedo tener un derecho de uso de habitación sobre el mismo, no puedo tener un usufructo sobre el mismo, no puedo tener una servidumbre en mi propia casa porque yo soy el propietario. Estos derechos reales, el mero goce, son aquellos que va a utilizar otra persona diferente al propietario, creo que habíamos quedado claro con eso, o de usar una habitación, pero en ambos casos, tanto en el uso como en la habitación, solo en la medida reclamada por las necesidades del beneficiario de su familia. Desde ya quiero introducir el tema de que este derecho de uso de habitación se da como un apoyo, se da como una ayuda, se da como una cooperación a una persona. El día de hoy les voy a poner ciertos ejemplos para que nos podamos distinguir a que el fruto es este, uso de habitación y servidumbre es este. Definámoslo. El uso es el derecho real, ya sabemos, de goce, por el cual se perciben los frutos de una cosa ajena, que basten para cubrir las necesidades del usuario y de su familia. Al igual que el usufructo, ahora se le considera con más propiedad como un derecho real de goce. Y aquí el compañero Barrera nos está poniendo ahí un buen aspecto. Los derechos de uso, el derecho de habitación son derechos reales de características comunes. Si bien suelen regularse conjuntamente, constituyen derechos diferentes. Ambos son derechos personalísimos, intransferibles y que se otorgan por razón de persona normalmente por vínculos familiares o emocionales. Miren esta definición que nos pone aquí Barrera, estamos en el grupo, muy buena definición y va a la par de lo que estamos hablando, va a ser lo que me gusta que están, participan, colaboramos y vamos, bueno, vamos con el tema. Y así es, veamos esta definición, ¿verdad? Entonces lo que les había dicho, es el derecho real de goce por el cual se perciben los frutos de una cosa ajena que baste para cubrir la necesidad del usuario y de su familia, al igual que el usufructo ahora se le considera como una propiedad como un derecho real de goce. El uso es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usarle los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia y de carácter intransmisible. Muy bien, vamos a ver, ya vimos nuestra definición del uso, hacer, como su nombre lo indica, uso de los frutos naturales y civiles. Muy bien, vamos a seguir aquí con un ejemplo. Según nuestra definición legal, lo encontramos contemplado en el artículo 745 de nuestro código civil en referencia de lo que es el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia. Aquí les puse dos imágenes de lo que es una cosecha y lo que es la leche y lo que son bienes, bueno, hablanos de lo que eran los frutos naturales y civiles, recordemos. Entonces, un ejemplo aquí desde ya para que podamos introducirnos al tema, les voy a poner un ejemplo que por favor necesito que pongan todos mucha atención. Voy a dejar de compartir un momento acá para que por favor pongan atención en lo que les voy a decir ahorita. nos dice que este derecho como bien nos proporcionó una definición aquí el compañero Barrera, y no estoy mal, y no es otro su apellido, creo que estoy un poquito por acá, ahí estamos. Veamos pues. El curso de habitación, bueno, en el caso del uso, le va a dar la facultad o el derecho a una persona de adquirir o percibir o disfrutar lo que son los frutos naturales y civiles de algún bien. Muy bien, entonces, veamos. El ejemplo sería este. Yo soy el dueño de una finca. Muy bien. Y tengo a mi trabajador Don Juan. Don Juan ha trabajado conmigo durante 10 años y siempre ha sido honesto, responsable con su trabajo y pues siempre me había trabajado ahí en lo que es una finca que yo tenía siempre llegaba temprano a las 6 de la mañana se iba a las 3 de la tarde y pues siempre siempre fue una persona muy honesta conmigo pero desafortunadamente hace 2 años llegó lo que fue la pandemia y él me dice jefe disculpe fíjese que yo pues con lo que usted me pagaba y usted me habló que pues ahorita no podíamos percibir sueldo porque no hay entonces hasta que hubiera nuevamente trabajo fíjese que yo no yo no puedo seguir aquí en la finca porque tengo que pagar alquiler de mi familia y entonces pues yo yo no puedo seguir viniendo diario mis pasajes y todo eso entonces hasta que usted dijo que hubiera nuevamente trabajo muy bien digo yo entonces veo que él tiene una necesidad veo que él necesita una ayuda necesita una cooperación en este caso que yo como su patrono como su jefe pues no lo puedo abandonar ahorita estamos dando un ejemplo que no es obligatorio verdad no es obligatorio entonces vengo y le digo mira sé que estás pasando un momento difícil ahorita qué te parece si me seguís trabajando la tierra pongámoslo seguís presentando que hay que trabajar y te voy a dar el derecho de uso de ese terreno y de parte de la finca sabes que hay gallinas que ponen huevos hay vacas lo que es la leche hay verduras hay frutas entonces te quiero dar el derecho de uso de ese terreno para que todo el derecho de uso percibir los frutos entonces pero en situación de apoyo de ayuda a la persona entonces toma todos los frutos tanto naturales o civiles que sirvan para satisfacer tus necesidades básicas pongámosle que a la semana necesité tener tus dos hijos que se me ocurre una docena de huevos a la semana se me ocurre toma esos frutos y hacerlos para vos toma esas verduras toma eso hacerlo para vos te estoy dando el derecho de uso de esos bienes para que para que puedas satisfacer tus necesidades básicas no quiere decir que ah mi Juan ah muy bien entonces el aquí me hizo favor de que yo puedo percibir entonces voy a agarrar todas las verduras y las frutas voy a dar lo que yo me voy a comer mi familia y esto lo voy a vender y voy a generar dinero y no se supone que el derecho de uso como les estoy mencionando es un apoyo es una ayuda que se le da a una persona para que esa persona pueda servirse de esos frutos y dice el artículo 7345 el uso ese derecho de uso que yo como jefe le estoy otorgando a Juan por ser mi buen trabajador dice el uso da derecho de servirse de cosa ajena obviamente cosa ajena porque él se va a servir de los frutos que son míos mi terreno entonces yo le doy el derecho de uso a él es el uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse los frutos de ella los naturales o civiles en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia quien va a ser el usuario el que tiene el derecho de uso va a ser Juan entonces si yo le doy el derecho de uso él va a poder venir va a poder llegar todas las mañanas pues recoge lo que es la verdura la fruta jala uno sus litros de leche uno de sus huevitos y se los lleva para él y su familia únicamente para satisfacer sus necesidades él llega todos los días se lleva esos frutos para que él pueda alimentarse él y su familia no para lucrar con ellos no para ganar dinero con ellos porque yo le estoy entregando el derecho de uso sobre esos bienes es una situación de apoyo es una situación de ayuda no le voy a decir bueno andájale esos bienes solo que pagámelos verdad no tendría sentido porque sería una contraventa nos salimos completamente de lo que es derecho de real de mero goce entonces el poder que juan va a tener sobre esos frutos es el derecho de uso que yo le otorgue para que él pueda satisfacer sus necesidades básicas al menos alimenticias otonía nos dice como un regalo pero no como un regalo porque cuando uno regala algo bueno en el caso de los frutos podríamos decir la que se está regalando pero aquí en el civil se llama derecho de uso para que él pueda como su nombre lo indica usar para sí esos frutos y poder satisfacer sus necesidades básicas en determinado momento puede ser que haya un terreno y pongámosle lo puede alquilar podría ser también podría dárselo está poniendo acá unas imágenes así es los artículos que estamos viendo ahorita así es muy bien bueno ahí nos pusieron algo de las obligaciones pero no hemos llegado ahí vamos a seguir entonces con nuestra diapositiva aquí está el ejemplo que les ponía entonces del uso de toda esta vegetación bueno de todas esas verduras de todas estas frutas verduras toda la cosecha y aquí también en este caso puse frutos naturales ¿verdad? en este caso puse frutos naturales el derecho de uso tiene una proyección más restringida que el uso fruto lo que pasa que en el caso del uso fruto si se podría en determinado momento dar el uso fruto de algo a través de dinero en el caso Roberto Rosario nos dice el derecho de uso tiene una proyección más restringida que el uso fruto pues en determinado momento el uso fruto si puede entrar una persona puede dar el uso fruto de un edificio pero ahí si se paga mensualmente se paga se paga mensualmente así como en la autoridad de las playas de Monterrico esas playas le pertenecen al estado y no las puede dar en compra venta sino que las dan un uso fruto que quiere decir que llega otra persona puede ir a poner un su restaurante puede poner un su edificio un su hotel puede poner lo que sea a través de un uso fruto entonces hay que pagarle al estado mensualmente en el caso del derecho de uso se supone que es una ayuda se supone que es una cooperación un apoyo que una persona le va a dar a otra que se encuentre en necesidades pues así de claro que se encuentre en una situación difícil si lo queremos ver desde ese punto de vista bueno aquí puse la diferencia en el uso fruto en el uso fruto si se dice aquí una diferencia entre uso fruto uso y habitación en el uso fruto pues yo puedo dar un edificio en un uso fruto pero para que el que me va a alquilar pueda usar tanto los frutos naturales como civiles pero yo le voy a cobrar a él mensualmente no se lo voy a dar regalado en el caso del uso fruto si se va a generar dinero o sea pongámosle viene alguien y nos da una casa en un sufruto bueno se la doy en un sufruto para que usted pues utilice los frutos naturales y civiles que están ahí muy bien pero yo le voy a cobrar a usted mensualmente porque no es arrendamiento dirían ustedes porque en el arrendamiento a veces la causa es de no subarrendar y mucho menos hacer uso de los frutos verdad mucho menos hacer uso de lo que son los frutos muy bien una ayuda es mi palma también una ayuda así puede ser muy bien vamos a seguir acá habitación derecho de habitación y nos dice figura parecida a la del uso servirse de la cosa ajena se contrae el derecho de habitar un lugar destinado para ello limitado lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho es el derecho real de goce el derecho de utilizar una finca urbana para habitarla gratuitamente algunas piezas de una casa su definición legal la encontramos en el artículo 746 del código civil y nos dice contenido de la habitación la habitación se limita a lo que sea necesario para que tiene el derecho y para su familia aun cuando no haya tenido el momento de constituir los derechos esta es nuestra definición legal así es también Fernando así es muy bien entonces el ejemplo acá es que no es un uso el uso es el uso de los frutos y en la habitación está haciendo referencia a una pieza de una casa ejemplo yo tenía un amigo también que estaba trabajando aquí en Quetzaltenango él era de de otro departamento y vino a trabajar acá uno de los primeros meses todo tranquilo alquiló su casa este no tenía ningún tipo de problema y pues estaba de vengano su sueldo no iba a comprar casa porque no era acá solo lo alquilaba desafortunadamente recayó en lo que era la pandemia me dijo fíjate vos de que fíjate que ya no me están pagando todo el sueldo estoy haciendo nada más dos turnos a la semana y obviamente pues mi salario disminuyó fíjate que me puedo me puedo mantener con lo que es mi comida mis pasajes mis gastos pero mirá te tengo la situación delicada que no no puedo pagar el alquiler de mi casa vos no sé qué me aconsejas qué podría hacer no conoces algún trabajo por ahí que donde yo pueda pues pues generar algo más mira porque no tengo trabajo ahorita por la pandemia entonces vengo yo y le digo vos fíjate que yo ahí en mi casita pues tengo un cuartito ahí tengo una pieza tengo un cuarto ahí donde pues nadie lo está usando y si querés con una forma de ayuda para vos te puedo dar ese ese esa casa ese cuarto mientras se compone todo lo de la pandemia y te regresan tu a tu horario habitual y percibas el salario completo entonces para que no estés pagando alquiler ahorita si no te están apretado con tus gastos te doy el derecho de habitación de ese cuarto para que puedas ir a dormir ahí pues porque sé que trabajas de 8 a tal hora o para que puedas estar ahí viviendo mientras termina la pandemia y ya puedas de vendar tu salario normal ¿verdad? como como es el que el que vos percibís y puedas nuevamente pues estar en tu casa y y vamos a ver bueno aquí nos están preguntando cómo se puede constituir pero no hemos terminado de definir el uso y el usufructo ya me están preguntando cómo tranquilos paciencia 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 todo vamos ahí con paciencia tranquilo o solo por palabras dice cómo se puede constituir ahorita vamos a ir paciencia paciencia muy bien vamos entonces a lo que es nuestra eso es lo que es la habitación entonces puede ser también puede ser también que a una sola persona se le dé el derecho de uso y habitación entonces yo le puedo decir a mi trabajador mira el mismo ejemplo de la finca te recordabas que bueno tienes problemas ahorita con esto y con aquello entonces te propongo algo te propongo de que este te doy el derecho de uso de ese terreno con los frutos naturales y civiles y te voy a dar también el derecho de habitación para que traigas a tu familia en esa casita y puedas vivir ahí porque sé que no vas a poder estar pagando alquiler no solo yo te estoy ayudando con lo que son los frutos para que puedas comer entonces cómo vas a tener si no de vengas salario cómo vas a poder pagar arrendamiento entonces venite aquí a la casita que estaba en la finca donde hagamos una casita y pues ahí vas a a vivir mientras todo pase entonces te doy el derecho de uso de los frutos naturales y civiles y te doy también el derecho de habitación ¿para qué? para que puedas vivir siempre y cuando sea para satisfacer tus necesidades en este caso que tu familia pueda vivir en esa casita ese es el ejemplo de la habitación obviamente regresemos al ejemplo del amigo que les dije empezó a vivir ahí en el cuarto que le di para que porque no tenía su salario completo y no podía debitar gran cosa entonces no quiere decir que él si yo lo estoy ayudando no le estoy cobrando porque si le cobrara afuera alquiler ahora no no le puedo cobrar entonces porque sería el derecho de abusar no tenga ningún problema entonces muy bien no va a ser aquí hoy Juan Pablo ahí me dio el cuarto buenísima onda aquel hoy viernesito yo ya cansado voy a invitar a mis cuates voy a poner un musicón fuerte y voy a ingresar de vidas y voy a hacer una gran fiesta ahí obviamente eso ya no se puede no sé si llego a la diferencia entre su fruto de uso y habitación o en este caso más específicamente lo que es el uso y la habitación es un apoyo es una ayuda y esa ayuda va a recaer específicamente en el derecho de uso percibir los frutos naturales y civiles habitación poder vivir ahí obviamente para satisfacer únicamente las necesidades básicas en una habitación ¿cuál es la necesidad básica? pues ir a descansar ir a dormir pasar la noche y estar donde vivir no es venir y hacer una gran fiesta ahí en la habitación porque eso ya no se podría vamos a ver vean lo que dice Roberto Rosales muy bueno dice ahí en las fincas cafetaleras se da en general el derecho de uso de habitación por la necesidad de corte de cosecha y la cantidad de personal ya que no está cerca la población del personal para la recolección así es yo conozco fincas de hule donde pues los son bastante amplios y las personas vienen muy lejos y tienen que empezar a trabajar desde las 4 de la mañana por el calor que hacen esas fincas pues es inhumano ya tipo 9 de la mañana es inhumano trabajar ahí ve imagínense a las 12 imposible así es así es muy bien necesidades básicas ¿qué características comunes hay entre el derecho de uso de uso y habitación y nos dice los dos están incluidos entre los derechos reales de goce pues pueden hacerse efectivos erga omnes ¿qué era erga omnes? vamos a ver si alguien nos puede aquí colaborar nos puede participar así lo más rapidito que se pueda porque no van a estar así en sus en sus apuntes ¿verdad? a ver si se nos quedó que quería decir el término erga omnes a ver si alguien nos dice por ahí a qué se refería de qué se trataba en lo que refería este tema o este término erga omnes de lo que se refería al derecho real de qué se trataba que alguien nos puede poner ahí alguien bueno están escribiendo bastante vamos a comprar esas cuatro personas vamos a ver si es lo que estamos preguntando ahorita qué significaba frente a todos muy bien buen García perfecto ¿verdad? que este derecho real lo podemos hacer valer frente a todos porque yo le podría decir pongámosle a Juan tenés el derecho de uso de habitación de esta casa y de este terreno entonces si se estipula en este caso se debe estipular por contrato para que nadie lo vaya a molestar y ese derecho de uso de habitación que él tiene pueda hacerlo valer frente a todos así es también a la persona que me pide en WhatsApp 4564 su número de teléfono así es también erga omnes demostrar muy bien Alexander muy bien Roberto no Vilma frente a todos ahí estamos solo que no están poniendo una definición de una vez pero era así lo que comprendíamos muy bien frente a todos entonces este derecho real de uso de habitación puedo hacerlo valer erga omnes puedo hacerlo valer frente a todos si yo tengo el derecho de uso de habitación de este lugar nadie puede llegar a restringirme nadie puede llegar a violentar ese derecho porque a mí se me otorgó pongámosle que bueno el jefe se fue dueño de la finca se fue para para Europa y me dejó a mí el derecho uso y habitación de esa de esa finca ¿verdad? entonces tengo yo ni una persona cuya usted no es el dueño que se va de aquí no yo tengo el derecho de uso y goce que el propietario me dio a mí para que pueda usar de estos frutos y habitar esta casa ¿me ven? muy bien Esmeralda Mota muy bien entonces ambos derechos son de naturaleza absolutamente personalísimos no pueden cederse enajenarse grabarse ni arrendarse ¿qué quiere decir esto? de que el usuario pongamos el ejemplo que les puse de Juan o de mi amigo aquí que llegó a la habitación al cuarto a la pieza como ustedes le digan no va a venir él y va a decir ah tengo el derecho de uso y habitación que en ayuda me dio aquí Juan Pablo entonces yo voy a vender estos estos bienes yo voy a ir a dar en garantía este terreno yo voy a arrendar este cuarto imagínense el amigo que yo le di en ayuda en apoyo le di ese cuarto ah bueno a mí ya me dieron ya estoy ganando bien entonces Juan Pablo me dio esta yo la voy a alquilar ahorita no se puede tranquilo ahorita vamos por ahí también eso me preguntaron por whatsapp es verbal o tiene que ser por escrito paciencia ahorita vamos por ahí ahorita vamos por ahí creo que podría ser paciencia vamos ahorita los dos abarcan derechos limitados a la necesidad del beneficiario y su familia quiere decir que en el uso de una habitación únicamente va a ser para poder solventar necesidades básicas en el caso del cuarto no quiere decir bueno no solo aquel sabe que no estoy delengando mucho dinero sabe que también el problema que tengo encima yo voy al cuarto aquí yo lo voy a arrendar me voy a ir a vivir a otro lado y de eso voy a voy a darle 1500 y voy a pagar 500 allá me gano unos 1000 quetzales no se puede no se puede los dos son de aprovechamiento activo o sea que deben de estarse usando deben de estar beneficiándose de esos derechos criterios doctrinarios se me pasa aquí criterios doctrinarios sobre el uso y la habitación la habitación no tiene un carácter propio que permita tratarla diferente el uso no es una institución distinta o sea uso sobre los frutos y habitación el derecho a habitación sobre una casa es lo mismo solo que uno se van a dar los frutos y en otro la vivienda entonces si vamos ahorita Edwin Palma y también a quien me habían preguntado por whatsapp cómo se constituye cómo se va cómo se va a constituir y aquí viene como les digo sé que tenemos tanta hambre de conocimiento y de querer aprender y aquí está cómo se va a constituir el uso la habitación o el mismo usufructo cómo se van a constituir cómo van a nacer a la vida y lo encontramos en forma de constitución número uno por contrato aquí les puse el dibujo verdad un contrato y dándose la mano porque por el mismo contrato que en este caso un documento pelado verdad porque muchas veces también se hace así va con un notario y bueno quiero dar el derecho de uso de habitación de mi casa de mi terreno yo Juan Pablo Camacho se la quiero dar a a Juan Pérez por contrato se va a constituir se va a estipular se va a concretar se va a establecer el uso o la habitación o el uso y habitación que es lo más común o el fruto de determinado momento también también se puede por disposición de última voluntad a través en este caso un testamento ahí se puede constituir el uso y habitación de un terreno de una casa estas son las formas de constitución me lo habían preguntado como digo vamos un poquito acelerados pero ahí vamos ya vamos a ver se regulan por el título que número 747 vamos a ver frente al compañero por acá los derechos de uso de habitación se regulan por el título que los constituye pero que los constituye si el título no determina la extinción de estos derechos se regularán conforme a los artículos siguientes bueno esto es lo que yo les decía que vamos a tener que leer nosotros porque poco a poco bueno yo los introduzco en el tema ustedes ya van viendo que derechos inalienables ¿qué quiere decir inalienable? los derechos de uso de habitación no se pueden enajenar lo que yo les decía acá aquí están los derechos no se pueden enajenar no se pueden ceder no se pueden arrendar muy bien aquí la señorita nos lo acaba de poner está no no nos puso otro pero aquí la señorita que acaba de poner la imagen ese es el usufructo por favor ese es el usufructo estamos en el derecho de uso esto de que no puede cederse enajenarse ni grabarse está en el artículo número 748 8 muy bien vamos a seguir por acá así es como se constituye muy bien pongamos ahí derechos y obligaciones del usuario ¿quién es el usuario? obviamente valga la redundancia ¿verdad? la persona que está haciendo uso de los frutos y de la habitación no es el propietario ¿verdad? ¿qué derecho tiene el usuario? dice tiene el derecho de uso del bien que se le ha dado en esa calidad este amigo entonces va a utilizar todos los frutos naturales civiles de un terreno por así decir tiene el derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse los frutos de él ¿qué obligaciones va a tener este usuario? no puede apropiarse y disponer de los frutos del mismo sino en la medida de las necesidades del usuario pongámosle que semanalmente les decía una docena de huevos una docena de zanahoria de misquiles que sello de papa y de leche unos 3 litros unos 5 litros semanales es un ejemplo eso le va a ayudar a satisfacer sus necesidades el resto ya es del patrón ya es del dueño ya es del no patrón sino que ya es del propietario muy bien no puede el usuario utilizar todos los frutos lo que le estoy diciendo ¿verdad? no puede ser de que ya satisface ya puede satisfacer mis necesidades básicas ahora voy a seguir haciéndome estos frutos y los voy a vender no se puede salvo el caso por supuesto que los mismos sean en número reducido ¿qué quiere decir eso? que los los frutos sean muy pocos y esos frutos basten para las necesidades básicas de una persona ahí sí utilizaríamos todos si los frutos son pocos muy bien derechos y obligaciones del habitador en este caso de la persona que está utilizando la pieza el cuarto la casa dice derechos dice que el derecho es habitar la casa en cuanto sea necesario para satisfacer sus necesidades y las de su familia puede hacer que venga él o con su familia pero únicamente para satisfacer esas necesidades de vivienda como su nombre lo indica poder vivir ahí no quiere decir que le está entregando el derecho de habitación ah muy bien ya que compraron entonces ya la persona está ganando mejor yo me voy a comprar mi caseta me voy a alquilar y voy a seguir esta casa que me dio la habitación la voy a alquilar y ese dinero es para mí no obviamente no qué obligaciones va a tener el habitador está obligado a hacer los gastos o reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones obviamente lo que es el agua la luz y lo que necesita el cuarto si lo va a tener que hacer él pues mucha atención con lo que voy a leer aquí por favor mucha atención eso está en el artículo número aquí estamos en el artículo número setecientos cuarenta y nueve mucha atención por favor esta es una contradicción a mi criterio profesional que tiene el código civil vamos a ver si alguien y el que me lo conteste el que me lo conteste va a haber una mención aquí pues especial para el que me conteste esto bueno pongamos atención dice entre las obligaciones del habitador dice está obligado a hacer los gastos o reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones muy bien dice acá debe prestar garantía y hacer deformar inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario pagar al propietario el valor del derecho de uso o habitación qué es lo que estaría mal ahí qué es lo que no pasa qué es lo que no tiene sentido vamos a ver si el que me lo diga vamos a tener una mención honorífica aquí aquí su nombre y aquí en el grupo vamos a ver voy a repetir entre las obligaciones del habitacionista nos dice acá permítame quiero ver aquí estamos entre las eh obligaciones del habitacionista está aquí debe prestar garantía y hacer deformar inventario y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario pagar al propietario el valor del derecho de uso vamos a ver ahí quién quiere ganarse una mención honorífica en el sentido que nos pueda responder esta situación vamos a ver por ahí vamos dice por ahí vamos 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 bien oye ya ven escrito bastante yo ni me di cuenta vamos a ver pagar que dice que tiene que pagar que debe prestar garantía pagar pagar ahí vamos muy bien muy bien vamos a ver el pago pagar ajá muy bien ahí estamos estamos muy bien ajá muy bien elvin palma muy buena respuesta bueno todas están buenas les juro que no hay ninguna que esté mala estaba buscando alguna no mala no mala porque no sino una que no vaya pero todas están bien estoy viendo estoy viendo aquí mi mi cómo está mi telegram muy bien todos vamos muy bien palabra que di con ustedes sí es bastante bonito dar la clase bastante amena bastante beneficiosa para todos porque ahí estamos entonces lo que ustedes dijeron no podría prestarse una garantía no se puede dar el pago en un derecho de uso y de habitación si se supone que es una ayuda a la persona para que use o habite no le voy a decir vamos venite te voy a dar el derecho de habitación de un cuarto que tengo ahí mientras mientras está difícil está bueno pero dame 1800 puse el cuarto no tendría sentido si lo que es le estoy ayudando a él si me vas a cobrar esos 1800 por este cuartito mejor me voy a pagar 800 a una casa que me estaban dando aquí un poquito lejos pero ahí me están dando 800 una casa me están diciendo 1000 1200 una casa y vos me querés que te pague 1800 por un cuarto no tendría sentido verdad porque este derecho de uso y habitación se da como una ayuda una cooperación a la persona una ayuda una ayuda para en este caso como su nombre lo indica poder ayudar a la persona no le voy a decir préstame una garantía va utilizar ese cuarto solo que dejame 5000 cazables porque le haces algo malo él va a decir con esos 5000 cazables mejor me voy a alquilar otro cuarto más barato y con esa garantía que me estás pidiendo con esos 5000 puedo pasar toda la toda la pandemia en un cuartito donde me cobre unos 300 o 400 ahí vamos se supone que es una cuestión muy contradictoria dice aquí si se pactó verdad pero no se va a pactar un pago en eso verdad no se va a pactar en eso muy bien vamos bastante bien sigamos entonces cuando se va a extinguir cuando va a terminar cuando se va a acabar lo que es el uso y la habitación cuando se va a dar por terminado conforme al artículo 750 del código civil de la misma manera que el uso cruz número uno por muerte del usuario o habitacionista desafortunadamente se muere la persona se extinguió se terminó el uso y la habitación por el vencimiento del plazo por el cual se constituyó por realizarse la condición resolutoria a la cual le está sujeto el derecho yo le dije mientras dure la pandemia y te reinstalen en tu trabajo tu salario completo cuando eso pase se acaba el derecho de uso a mi trabajador cuando volvamos a trabajar en la finca y él vuelva a tener tu salario se termina el derecho de uso de habitación que yo le había dado en la finca porque la condición del trabajo se cumplió por la reunión del usuario o habitacionista y de la propiedad de una misma persona póngale que este mi amigo que yo le estaba dando este cuarto o esa casa si quieren yo le hubiera podido decir mira derecho de habitación a esta en algún momento mira vos fíjate que esa es tu casa pero ahorita siento que no la usas que te parece si te la compro me dice está bueno te venda esta casa porque tal y tal el habitacionista pasó a ser propietario y por eso se extingue el derecho de habitación y de uso sin su momento por prescripción si el titular del uso de habitación no usa o no disfruta de la cosa la abandonada la prescribió su derecho por el descurso de 5 años yo le di una finca una casa a una persona y no la usa no percibe los frutos no percibe naturales y civiles los frutos ni tampoco la está habitando se extingue el uso fruto pero el uso fruto el uso y la habitación por la renuncia del usuario habitacionista que la persona no quiera renuncio al derecho de uso que tenía en esa casa renuncio al derecho de habitación que tenía en ese cuarto renuncio a los frutos por renuncia por la pérdida de la cosa en el caso del bien con un tractor o un taxi que se hubiera dado en uso se perdió por la anulación del derecho del que se constituyó el uso o habitación ¿verdad? porque se termina en este caso esta vamos a ver que nos escriben por acá así es así es es una laguna legal que tenemos ahí con este artículo que 349 nos dice aquí por el hecho de lo que es no tendría sentido pues no tendría sentido que se preste una garantía y que y que se pague pues no tendría sentido muy bien aquí llegamos con lo que es el uso de la habitación quisiera saber si está todo bien si se comprendió si está todo claro uso de habitación ¿por qué? entramos a nuestro tema en lo que es la servidumbre no sé cómo estamos ¿está claro el uso y la habitación derechos obligaciones de las personas las restricciones que tenemos las limitaciones que tenemos no sé ¿quedó claro el tema? porque pasamos de lleno a lo que es muy bien Roberto Rosales excelente muy bien así es muy bien gracias Olvita Edwin así es se extingue con las mismas condiciones como el usufructo nos dice Pedro ocho ahí así es uso usufructo uso de habitación se extingue los tres por las mismas gracias Dina muy bien entonces entramos a este tema que yo creo que de las primeras clases lo habíamos mencionado muy bien gracias Kenneth y Nat muy bien pasamos entonces a este término que habíamos mencionado anteriormente que habíamos dado unos rasgos ¿verdad? pero ahorita a ver bueno aquí están preguntando pero ¿qué se puede hacer por la compraventa de un bien inmuebles y propietarios en el extranjero? perdonen pero es pregunta fuera de tema completamente fuera fuera de tema perdonen pero no lo puedo aclarar aquí porque los voy a confundir a todos digamos ¿qué es la servidumbre? generalidades dice para unos autores es un derecho real limitativo de dominio y para otros es un derecho de goce en el derecho real de servidumbre el derecho de propiedad se limita porque sobre determinada parte de un bien inmueble el propietario no puede ejercer sus facultades como tal vamos a poner este ejemplo en esta imagen que les acabo de colocar acá pongamos el ejemplo yo sé que se mira mi cursor acá toda esta propiedad donde inicia el cursor aquí del lado derecho a mi lado derecho no sé cómo desaparecen ustedes ahí aquí de aquí todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto hasta acá todo lo que podríamos decir todo el dibujo esta es mi propiedad esta es mi propiedad aquí tengo yo mi finca y pues cuando tengo que salir a la calle o al municipio más cercano solo tengo que pasarme por acá o pongámosle que aquí a la derecha mejor dicho aquí a la derecha donde está mi donde está el cursor aquí tengo una salida fácil yo para la calle para el municipio aquí en el lado izquierdo también tengo salida fácil para el municipio o para la carretera principal o el poblado más cercano como usted quiera llamarle la situación radica en que detrás de mí o de este lado de este lado hay otro terreno no es mío obviamente lo compró otra persona y del lado izquierdo hay una montaña del lado derecho hay un río y detrás de ese terreno hay un barranco y esta persona pues necesita salir al poblado necesita salir al camino a la calle o a la carretera como usted quiera pero la persona de aquí atrás no se va a ir aquí a la montaña a tardarse una hora y media para llegar aquí al pueblo o pasarse nadando el río en contra de la marea por así decir y llegar acá o irse aquí en el barranco ir a darle la vuelta a la montaña y llegar nuevamente para acá entonces se establece una servidumbre legal de paso para que la persona que está aquí atrás pueda tener acceso a la calle esto es un gravamen que va a pesar sobre mi propiedad va a ser una limitante va a ser una restricción que yo voy a tener en mi terreno para que la persona de acá pueda tener derecho legal de paso pongamos que no es una persona pongamos que es un municipio es un pueblo el que está ahí atrás y aquí adelante donde termina acá pusieron un centro de salud pero las personas estando acá por no pasar por mi propiedad por mi propiedad porque es privada imagínense un enfermo tenga que ir a darle vuelta a la montaña tenga que escalar la montaña tenga que descender la montaña en una hora hora y media y llegar al puesto de salud capaz que se muere en el transcurso del camino por la derecha dirá ah te va a pasar nadando el río un enfermito pasando el río para bueno se ahoga o se muere para llegar al centro de salud que está aquí nada más que de su terreno aquí está el municipio que de aquí recto le queda 15 minutos va a ir a perderse una hora por acá 45 minutos por el río entonces viene el estado va a intimidar a la expropiación si mirar viene y constituye una servidumbre legal de paso en mi propiedad para que las personas en lugar de ir a tratarse hora y media por cada uno de los lados y con la situación de que se pueda venir a hacer algún daño mejor que pasen aquí caminando para llegar al centro de salud en 15 minutos que sería más factible para los habitantes del municipio que está detrás de mi terreno que sería más factible que pasen una hora aquí alrededor o que pasen en frente obviamente que puedan llegar en 15 o 10 minutos a lo que es el centro de salud por acá sigamos definición las servidumbres son gravámenes reales que se imponen a favor del dueño de un predio a cargo de otro fundo o sea de otro predio de otro terreno propiedad de distintos dueños para beneficio o mayor utilidad del primero repitamos las servidumbres son gravámenes real que se imponen a favor del dueño Juan que es el dueño de un terreno a cargo que va a soportar otro terreno propiedad de Pedro para beneficio mayor utilidad de Juan es un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo ajeno por el que puede exigir el dueño de este que sufra la autorización de su fundo de algún modo se abstenga de ejercer ciertas facultades inherentes a la propiedad así es Roberto así es Nayeli así es Karen que pasen enfrente hasta que pasen por mi propiedad entonces que va a ser hay más que se respete mi derecho de propiedad porque es mi propiedad o que un municipio de 5 mil personas pueda tener acceso al derecho de salud que es más importante mi derecho de propiedad porque yo soy el propietario es cierto es mi propiedad que se regula en la constitución política es cierto pero el bienestar general el bienestar de todas las personas de personas está por encima de mi bienestar entonces no va a interesar que esta sea mi propiedad se va a hacer ese camino es un derecho real perteneciente al dueño de un fundo sobre otro fundo fundos son terrenos previos ajeno por el que se puede exigir del dueño de este que sufra la autorización de su propiedad de su terreno de algún modo para que se abstenga de ejercer ciertas facultades independientes a la propiedad su definición legal la tenemos en el artículo 753 dice perdón 752 ver y estudiar concepto servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal muy bien vamos a seguir por atrás su naturaleza jurídica de la servidumbre nos dice existieron dos escuelas que explicaban la naturaleza jurídica de la servidumbre una de ellas consideraba el derecho a la servidumbre como una forma de medianería otra escuela explicaba que la consideraba como una forma de copropiedad donde los dos eran dueños actualmente la mayoría de autores concluyen y participan de la teoría que indica que la servidumbre es un derecho real de goce que consiste en un gravamen en una limitante establecido de un límite el derecho de propiedad aquí antes de que vayamos a la clasificación les quiero explicar muy bien aquí lo que es la servidumbre creo que tenía aquí bueno vamos a explicar eso primero cómo se constituyen las servidumbres lo que me han estado preguntando cómo se constituyen las servidumbres y dice número uno por determinación de la ley legales o forzosas y era la que estaba aquí para satisfacer la necesidad de un grupo de un colectivo de un colectivo y de varias personas legalmente o forzosamente me van a establecer en mi propiedad ese derecho de paso hay servidumbres legales naturales cuando se producen por la natural ubicación de los fondos cuando aquí miren aquí se dio yo cuando fui a comprar la propiedad ya estaba ahí el derecho de propiedad perdón el derecho de servidumbre ya estaba ahí cuando fui a comprar mi propiedad ya estaba el derecho de servidumbre ahí ¿por qué? porque naturalmente se dio el espacio para que la gente pasara o desde hace mucho tiempo la gente lo empezó a utilizar ahí para pasar nadie era propietario y ahí pasando naturalmente o según geográficamente como esté el terreno ahí se visualiza un derecho de paso están las legales las propiamente dictas cuando son constituidas por razón de utilidad pública o por razón de interés particular lo que les estaba diciendo en este caso es un vecino para que pueda pasar o es un municipio para que puedan pasar cualquiera de las dos número dos por determinación de la voluntad humana denominada simplemente voluntarias cuando su origen tiene lugar por actos potestativos de la voluntad humana a través del contrato de disposiciones de última voluntad ¿qué quiere decir eso? de que no es necesario que vayamos a un juzgado para que la ley para que el juez ordene si aquí no la quisiera dar no es necesario ir a un juzgado para que el juez ordene ir a servidumbre sino cuál sería una voluntad que yo digo si mire tiene razón cómo se va a ir a la montaña cómo se va a ir al río y aquí un barranco pase por ahí no hay problema número tres por prescripción solamente alguno de los tipos de servidumbre que vamos a ver ahorita como son las continuas y aparentes son por prescripción ahorita vamos a ver los artículos 805 y 806 este del código civil la constitución de toda servidumbre debe constar en escritura pública e inscribirse tanto en el predio dominante o en el terreno dominante como en el terreno sirviente o predio o fundo sirviente como usted quiera llamarle y aquí está lo que yo les dije el dibujo que quise hacer ¿verdad? ustedes me dirán licenciado fíjense que no entendimos nada yo sé que no no soy de diseño gráfico como les digo porque no no estudié eso estudié derecho pero quise hacer esta imagen estos rectángulos pero no son una gran cosa pues pero lo voy a explicar y ustedes me dicen Lick si nos ayudó bastante Lick ustedes van a decir ahorita si nos ayudó o no nos ayudó después de la explicación bueno una servidumbre es un derecho real ¿verdad? porque se le está otorgando un poder a una persona sobre un bien sobre una cosa es decir un derecho que recae sobre un bien inmueble en este caso se trata de un gravamen una limitante una restricción impuesto sobre un bien en beneficio de otro perteneciente a distintos dueños entonces pongamos aquí el color amarillo es usted es usted el nombre que tenga aquí pongámosle Nayeli Roberto Karen Eva Roberto Edwin Esmeralda Ingrid todos los que han estado participando Jolín no puedo leer todos pero hay Nati Andrés usted individualmente pongámosle usted es el dueño de este terreno de este predio que está en amarillo pongamos mucha atención aquí porque aquí está todo usted es dueño de ese terreno y yo soy el dueño de este terreno que está aquí a mano derecha son dos terrenos esta es la idea que son dos terrenos y aquí a la par está la calle la carretera la salida a la calle muy bien vamos entonces usted aquí a la izquierda tiene una montaña intransitable por cierto pues imagínense si no se fue ni a pie ya va a ser en bicicleta en moto o en carro no tiene salida acá y toda esta montaña le rodea todo el lado izquierdo y la parte trasera la parte de atrás de su terreno no puede todo esto aquí parte de atrás y lado izquierdo usted tiene aquí una montaña que abarca todo esto y aquí en el lado derecho hay un río hay un río acá entonces así quedaron los terrenos ¿verdad? y yo compré el mío aquí al lado derecho y son del mismo tamaño por decir acá son del mismo tamaño entonces usted para poder pasar para entrar a su casa tiene que pasar por mi terreno para poder salir a la calle entonces si es una servidumbre voluntaria yo le puedo decir mire si comprendo que usted no puede salir por allá ni por acá ni por acá entonces servidumbre en este caso mutuo acuerdo por mi propia voluntad puede pasar usted por acá si yo no quisiera no quiero y no quiero y no quiero ahí sí se estipula forzosamente usted va ante un juzgado para que se establezca este derecho real de servidumbre para que usted pueda pasar por mi terreno para salir a la calle el predio que está utilizando terreno del otro el predio el terreno el fondo que está utilizando terreno de la otra persona recibe el nombre de predio dominante es la propiedad en cuyo favor está constituida la servidumbre la servidumbre es esta la servidumbre es esta flecha que está aquí porque es una limitante y gravamen porque está impuesto está establecido en mi terreno entonces mi terreno ya no va a ser de aquí para acá sino que mi terreno se va a restringir de aquí para acá aquí y solo este pedacito porque esto le va a corresponder así mismo si yo fuera el que estuviera aquí y ustedes acá tienen que cederme ese derecho de paz no sé si me en este caso el mío sería el predio sirviente el inmueble que soporta el agravamen que está cargando con la servidumbre al quien se le está restringiendo su terreno no sé si me explico no sé si la imagen nos ayudó como le dije aquí te voy a hacer esta imagen para llegar un poquito más a lo que es la imagen no sé si nos sirvió para poder ejemplificar lo que es la servidumbre no sé si nos ayudó bastante en este caso para poder comprender lo que es la servidumbre derecho real el predio dominante y el predio sirviente espero que la gráfica yo en este caso me la yo me la la inventé pues me la quise hacer a modo a gracias Evelyn muy bien ahí estamos muy bien entonces si estamos pasamos aquí a lo que es la clasificación de las servidumbres muy bien vamos entonces gracias a la señorita también aquí en whatsapp muchas relevancias que contar aquí rapidito para que para que como se llama podamos seguir con la clase perdón aquí porque están nos están cooperando entonces este ahí estamos muy bien sigamos entonces como se clasifican las servidumbres número uno por su contenido se clasifican en servidumbres positivas y servidumbres negativas cuáles son las positivas dicen las que confieren a otro propietario una porción de las ventajas resultantes de la propiedad del predio y cuáles son las negativas son las que impiden derechos del predio sirviente privándole parcialmente del uso de su bien e impidiéndole el ejercicio de su derecho unido a su título de propiedad vamos a explicar aquí la positiva y la negativa positiva va a ser si el predio sirviente el que está soportando la servidumbre va a ser positiva para que también él la pueda utilizar es positiva va a ser una servidumbre negativa cuando al predio sirviente el propietario no se le permita utilizar esa servidumbre positiva por aquí nos están diciendo una cuestión de lo que si la vende o no si se vende pues ya no sería servidumbre aquí dice Chris Rex nos dice tuve un vecino que vendió su terreno porque el que compró el terreno de enfrente no le cedió el paso entonces podría decir mira corte de vendo eso porque también eso también se podría pues también se podría hacer dependiendo de cómo esté geográficamente servidumbres positivas o negativas retomemos ya con imagen verdad porque como les digo siempre me gustó así a través de imágenes para que sea más más claro el ejemplo verdad dice servidumbres positivas se llama positiva la servidumbre que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o hacerla por sí mismo en este caso pues poder utilizarla el mismo servidumbre negativa la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre entonces retomemos acá la positiva va a ser aquella que al sirviente el dueño donde está pesando el gravamen la pueda utilizar yo también pueda dejar unas mis cajas por ahí pueda tender ropa puede ingresar por ahí también o la negativa es donde no le va a permitir hacer nada en este espacio positivas y negativas por tu contenido número 2 clasificación de las servidumbres por el uso o el ejercicio por el uso o el ejercicio que se le dé a la servidumbre tenemos servidumbres continuas y servidumbres discontinuas las continuas son aquellas cuyo uso es incesante es frecuente se dé en todo momento sin la intervención inmediata o actual del hombre y las discontinuas son las que necesitan de actos actuales del hombre para poderlas ejercer sin las cuales las servidumbres serían inútiles pongamos aquí el ejemplo una servidumbre continua son aquellas cuyo uso o es o puede ser incesante es frecuente se ve en cada momento podría decirte una de acueducto donde pase el agua todo el día está pasando el agua potable por así decir o un drenaje el uso es continuo que es no sé alguien se baña que utiliza el baño que lava los trastos que baña los perros verdad en este caso como yo baño mis perros es incesante ¿por qué? porque eso en este caso obviamente ¿verdad? en esa servidumbre acá no necesariamente puede ser nada más de paso porque vemos en nuestra clasificación según el código civil están las servidumbres de acueducto están las servidumbres de servidumbres legales de paso ¿cuáles son las de acueducto? pues obviamente podrían hacer aquí a donde pasan tubos de agua o de drenaje para que en este caso pues puedan estar en este caso pues son ¿dónde estoy? aquí estamos son continuas porque es frecuente es continuo el uso que se le está dando a la servidumbre y tenemos servidumbres discontinuas son las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de los actos del hombre pongámosle que hay una servidumbre ahí pero el señor se va el lunes viene cada 15 días sale de su casa el lunes viene dentro de 15 días se va otra vez el lunes viene dentro de otros 15 días discontinua porque no es su uso frecuente su uso no es continuo en cada momento como lo es un drenaje un drenaje se utiliza cuando me voy a lavar las manos sale el agua me voy a bañar sale el agua que baño a mis perros sale el agua que se lavan los ratos sale el agua es continuo discontinuo es cuando se le da poco uso el intervalo es mayor vamos a ver vamos a ver no sé a qué se refieren de lo que están preguntando acá estamos en el artículo 752 de la en este caso lo que es la servidumbre porque aquí el día está preguntando de los artículos artículo 152 de la definición de servidumbre lo que habíamos mencionado su clasificación está en el artículo 754 la clasificación es de la servidumbre continuas o discontinuas aparentes o no aparentes ahorita vamos ahí es necesario que estemos poniendo atención aquí al compañero que está preguntando los artículos muy bien número 3 por las evidencias de su existencia o por su ostensibilidad tenemos servidumbres servidumbres perdón aparentes y servidumbres no aparentes las aparentes cuando se exterioriza por obras reales que se anuncian y están continuamente a la vista con signos exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las mismas cuáles van a ser las no aparentes son las que necesitan de actos actuales del hombre para poderlas ejercer sin las cuales las servidumbres serían inútiles aquí estamos con la servidumbre aparente visiblemente nos podemos dar cuenta en el dibujo de la izquierda que ahí está la servidumbre es aparente porque ahí se mira el camino vemos al lado izquierdo ahí sacate en el lado derecho también hay sacate no sé cómo lo que es el área verde esta en medio es aparente y nos podemos dar cuenta que hay señales de que hay una servidumbre por ahí y la no aparente como dice su definición son las que necesitan de actos actuales del hombre para poderlas ejercer sin las cuales las servidumbres serían inútiles entonces en la no aparente aquí el ser humano tiene que abrir un caminito tiene que empezar a quitar y a caminar en todo esto o pasar con un tractor o qué sé yo porque esta es no aparente necesitamos pasar de este lugar para acá para poder pasar en la aparente aquí se mira no es necesario vean aquí en la aparente ahí se ve el paso de la servidumbre en la no aparente no tiene señales no tiene señales el mantenimiento lo preguntan aquí de la servidumbre el mantenimiento va a ser de la persona que la esté usando no Wilber Wilber dice que cuando la servidumbre es discontinua ¿habrá algún fundamento legal para dejar sin efecto ese tipo de servidumbre? pues no porque el hecho de que sea discontinua no quiere decir que no se esté utilizando dice aquí la discontinua se utiliza a intervalos más o menos largos no quiere decir que no se esté utilizando la continua es el uso frecuente la discontinua no es así no quiere decir que no se esté utilizando número cuatro clasificación de las servidumbre es por tu origen voluntarias ilegales ¿cuáles serían las voluntarias? son las que se originan por actos potestativos de la voluntad humana a través de un contrato disposiciones de última voluntad ¿qué quiere decir? de que la misma persona va a ir establezcamos en un contrato que voluntariamente te doy la servidumbre yo sé que no podés salir que hay un volcán una montaña que hay un río que hay un barranco yo tampoco soy inhumano pues yo sé que legalmente si no te la doy voluntariamente legalmente a mí me van a venir a establecer aquí el estado que tienes que pasar entonces para evitarnos eso mira te voy a dar ahí voluntariamente no hay ningún problema ¿cuál sería la legal? la forzosa también denominada forzosa son aquellas impuestas por la ley en las cuales se distinguen dos clases las que habíamos visto legales naturales que son impuestas por la ley como consecuencia de la natural ubicación de los predios pongamos este ejemplo del aparente que también se puede adaptar ahí aquí naturalmente te puede decir una persona que quiere ir a comprar su propiedad y su propiedad abarca todo este camino tiene que saber que legalmente naturalmente hay una servidumbre ahí y no va a construir encima de esa servidumbre obviamente porque va a tardar en construir tu casa ahí la que venga al estado y le obliga a demolerla porque ya es una legal natural la que está ahí ¿cuál? dice Gisela García ¿se puede extinguir de alguna manera la servidumbre? sí pero paciencia paciencia pongamos atención primero en la clasificación porque como digo vamos en primera segunda bueno ya vamos por segunda ya vamos de segunda a tercera ya le metieron quinta y tranquilo se puede extinguir de alguna manera la servidumbre muy buena pregunta pero van un poquito adelantados un poquito vamos a ver qué tenemos aquí en WhatsApp ¿qué pasaría si el dueño del propietario cierra el paso en la carretera? se la tendría que ver legalmente porque son por todas dice aquí en un caso real vamos a tratar de leerlo pero si es caso personal no se puede dice tengo un familiar que quedó sin salida el terreno donde vive quedó lejos de una carretera prácticamente quedó encerrado por un dueño de un terreno y lo amenaza y lo amenaza encercar su terreno ¿podría demandar para que sean? sí ¿podría demandar para que le cedan un derecho real por supuesto que sí se puede hacer? por eso estamos viendo esto aquí por eso estamos viendo las legales o forzosas que aunque no quiera la tiene que dar sí o sí están las voluntarias las legales naturales las que les dije que ahí ahí se ve legales propiamente dichas son impuestas por la ley en razón de utilidad particular el ejemplo que me acaban de decir aquí utilidad particular de una persona o pública de un municipio con independencia de la ubicación que tengan los fundos no importa cómo se los tenga y aquí están las voluntarias vean aquí está don Juan y don Pedro bueno son los nombres que siempre manejo Juan y Pedro dice aquí fíjate que aquí está tu casa y todo el terreno de Juan por eso habían puesto esos fundos acá esta división está cerca hasta acá la montaña habían puesto todo esto porque es la propiedad de Juan y esta a la derecha es propiedad de Pedro pero aquí detrás de la casa de Juan pusieron un centro de salud y pongámosle Pedro no va a venir y salir de todo desde aquí llegar en dos horas al centro de salud o dar la vuelta aquí a la montaña y llegar en tres horas si podría pasar por el terreno de Juan voluntariamente esto le dice Juan no tengas pena sé que tu necesidad de llegar al centro de salud por tu familia por vos pasa por acá voluntariamente y las legales obligadamente las legales naturales porque vean aquí de forma natural se estableció el derecho de paso miren acá aquí puede pasar una persona un caballo una moto un carro podrían pasar para llegar aquí pongámosle el dueño de acá no puede salir por acá ni por acá ni por acá de esta casita pues tiene que pasar sobre el fondo de los predios del dueño de este terreno y aquí pasó la servidumbre legal forzosa por su naturaleza de los terrenos de los predios puede ser urbana o rústica urbana cuando se constituye en provecho de un edificio rústica cuando se constituye en provecho de un predio sin edificar según la clasificación que tenemos del código civil hay continuas y descontinuas aparentes y no aparentes y voluntarias ilegales las que acabamos de ver pero por la naturaleza sus predios hay urbana cuando se constituye en provecho de un edificio rústica cuando se constituye en provecho de un predio sin edificar tenemos aquí categorías rústicas urbanas es una clasificación de carácter histórico denominada así por la naturaleza de los predios como nacen así naturalmente se llaman servidumbres rústicas aquellas que se ubican en los predios rurales y que estaban destinadas a suprimir las necesidades del campo tenemos por el contrario las servidumbres urbanas son aquellas que se encuentran en los centros poblados o sea en las ciudades aquí tenemos las urbanas la de arriba son aquellas que se encuentran en los centros poblados en las ciudades y la que tenemos aquí en medio vean esta aquí en medio vean esta servidumbre aquí donde pueden pasar aquí en los poblados y la de abajo rústica aquellas que se ubican en predios rurales que estaban destinadas a suprimir las necesidades del campo y los animalitos trabajar en el campo por así decirlo vamos a ver qué tenemos por acá qué dudas tenemos por whatsapp vamos a ver si tiene la obligación de dar paso ahí siempre va a hacer obligación al compañero que nos escribe ahí siempre es obligación muy bien sigamos por acá vamos a ver que nos están poniendo por aquí bueno ahorita ya nos están adelantando espero que la clasificación quede claro extinción de las servidumbres artículo 817 como les dije está la servidumbre también de acueducto verdad en este caso aguas destinadas al servicio de la utilidad pública artículo 760 por favor darle lectura a la servidumbre de acueducto también muy bien la extinción de la servidumbre la servidumbre legal de paso en el artículo 786 servidumbres voluntarias y cómo se extinguen las servidumbres ahí estaban preguntándome eso cómo se pueden extinguir o cómo se pueden extinguir las servidumbres número uno por el no uso no quiere decir discontinuo si se está utilizando se utiliza cada 15 días pero se está usando pero si la servidumbre no se usa se extingue y ahí si el del predio sirviente puede agarrar su propiedad porque no se está usando número dos cuando los predios los terrenos llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado que no puedan usarse cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del predio sirviente a tal estado que no puedan usar la persona que la estaba utilizando estaba haciendo tanto estaba pasando pase y pase tanta maquinaria que vinieron unas piedras y taparon el derecho de servidumbre y se extinguió no fue por culpa del predio sirviente por revisión lo que quiere decir renuncia gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante se renuncia al derecho de paso cuando constituida en virtud de un derecho revocable se venza el plazo se cumpla la condición o sobreviene las circunstancias que debe poner término aquel mucha atención con eso cuando constituida en virtud de un derecho revocable se venza el plazo se cumpla la condición y sobreviene las circunstancias que debe poner término aquel pongamos un ejemplo que hay una servidumbre que se pongamos hay un centro comercial vamos a poner este ejemplo aquí rapidito pongámosle que hay un centro comercial aquí en este gris hay un centro comercial y aquí hay un municipio hay un municipio el centro comercial está trabajando para que su ingreso sea por acá del lado izquierdo o por aquí arriba aquí está construyendo la carretera pongámosle aquí está construyendo la carretera ahorita la están haciendo la están construyendo mientras se construye esta carretera vamos a hacer una servidumbre en este terreno vamos para que las personas puedan entrar al centro comercial a través de esta carretera puedan entrar por aquí cuando la carretera esté hecha se cumple la condición se crea la nueva carretera y se deja de utilizar esa servidumbre ahí sería cuando constituya en virtud de derechos revocales se venza el plazo se cumple la condición vamos a pasar de mientras aquí se mientras se haga la carretera cuando la carretera ya esté hecha ya no utilizamos esta servidumbre de acá las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años pongámosle que la había puesto ahí se la habían puesto porque un municipio no puede pasar si nadie la usa porque la hace más fácil por otro lado se extingue la servidumbre legal de paso muy bien llegamos a nuestro tema del día de hoy no sé cómo nos encontramos pero voy a apuntar un dato aquí por favor no sé si existen dudas por favor no nos manifestamos qué les pareció la clase aprendimos bastante estuvo bueno en este caso pues les mencionaba pues lo que era la servidumbre para la próxima semana terminamos con los derechos reales de garantía hipoteca y prenda y así culminaríamos nuestro contenido de derechos civiles la diapositiva va a estar a partir de mañana por la tarde o el día lunes va a estar en nuestro grupo de telegram esta fue nuestra clase el día de hoy les agradezco a todos su participación su compromiso con el curso y pues espero pues haya sido una clase amena me haya sabido explicar bien las preguntas van a estar el lunes el lunes van a estar les agradezco a todos su atención espero haber resuelto la mayoría o todas sus dudas para que no haya quedado ningún tipo de situación en relación a nuestro tema gracias marina gracias alexander gracias andrés barrera ustedes por participar ustedes por en este caso por todas sus dudas gracias jeff miguel si el tiempo no alcanza y eso que son dos periodos imagínense yo diría que tal vez se aburren y ya que dirán no ya no queremos más de derecho civil dos pero aquí nos ponen que lástima que sean solo dos dos términos dos periodos muy bien gracias a todos por sus comentarios gracias a todos por por sus mensajes tan motivantes les agradezco a todos y cada uno bendiciones para todos ustedes y a estudiar porque solo nos queda la clase del otro fin de semana y culminamos con nuestro contenido pero por favor a estudiar el contenido muchísimas gracias a todos les agradezco buen fin de semana si podemos aprovechar compartamos con nuestra familia y no dejemos de repasar y de estudiar que bien gracias a todos gracias por sus comentarios creanme que me motiva bastante a seguir adelante y pues lo mejor de todo que podamos aprender sobre el tema tengan muy buena tarde en el cuarto 12-12-45 si así es les agradezco a todos si por ahí dicen más tiempo nos piden por ahí pero ya imagínense ya tres periodos ya estarían ustedes así como que ya no queremos más derecho civil ya no aguantamos pero los dos periodos que bueno que los podemos aprovechar bastante cuídense mucho y pues esperando que nos siga el próximo bueno ahí ya no no sé ya no sabremos ahí vamos a ver otro semestre muy bien pasen muy buena tarde los espero el próximo fin de semana chau Gracias. 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 Gracias.